¡Mate, baby! Bueno, ¿y todo pa' donde voy? O sea, tengo muerte pa' donde vine, ¿sabes? No, vete a la mierda, a la granada. ¡Sí, te lo veo, te lo veo! ¡Coño, la madre! ¡Water, waterfax! ¡Mira el camino a mí, mira el camino a mí! ¡Por pendejo! Bueno, ¿no sirve? Como que le lancé la caja justo. ¡No, puta madre! En serio, es como que salte y no me moví. ¡No, puta madre! Te voy a hacer la de Inspector Gallet, mamacuevo. ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco! ¡Dámelo! Esa es la de Inspector Gallet.